Hacia acá, por favor, con esa sonrisa de esa señorita, que sonríe también, todos contentos. Pues muy contentos, porque al final es el reconocimiento a un año de trabajo, a un año largo, y bueno, muy contentos compartirlos, y desando compartirlo con todo el equipo, que al final esto es un trabajo de equipo, aunque directores somos uno y tal, pero siempre es trabajo de equipo. ¿Qué os esperaba? Bueno, hombre, hay cuatro cortos, pues a ver, hay un tal, tenemos una buena trayectoria, yo creo que sí. Ha llevado a los dos, el largo y el corto de animación, con lo cual es un campeón. ¿Cómo queréis que beneficie a este film? Estamos ya con una película, entonces, si no podéis imaginar, esperamos que muy bien, claro, claro, estamos trabajando en la siguiente película. Muchas gracias. Una gracia, amable. Muy bien, chao. Muy bien, chao.